Pues no hizo ningún efecto normal, la verdad que nosotros nos sentimos dichosos haber recibido lo que es la segunda dosis de la vacuna, ya que nosotros prestamos un servicio a la comunidad y estamos más cercanos a la comunidad. Claro, le hacemos un llamado a nuestra población, ¿verdad? Que vaya, que acude a los centros donde esté más cerca ahí a su comunidad para aplicarse la vacuna.